¡Ah! ¡Ruegale que! ¡Ruegale que! Con solo tener internet, usted entra a www.tvmonarca.com y ahí nos va a ver con nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día sin necesidad de algún servicio de televisión satelital o de telecable. A todas las personas que nos siguen acá en el oriente del estado de Michoacán a través de Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31. Ahí estamos también en sus hogares a través de estos sistemas de telecable en la región oriente del estado de Michoacán. Estamos en Facebook TV Monarca y Facebook TV Tajimaroa. Nos vamos con la información, como todas las noches, entramos con la página web de La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado, con mayor circulación. www.lavozdemichoacán.com.mx que a cada momento, a cada minuto se está actualizando. Vamos con las notas principales. Ustedes saben que La Voz de Michoacán tiene su edición impresa todos los días, muy temprano, por todo el estado de Michoacán, el poniente de Guerrero, la zona metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana de León, Guanajuato y todo el estado de Michoacán. Esto todos los días en su edición impresa. Con comedor, sala de espera y ludoteca, así prometen el albergue en Ciudad Salud. Muy avanzado va este proyecto. Hoy el gobernador Silvano Aureoles Conejo dio a conocer que ya en pocos días serán inaugurados estos sendos hospitales, el hospital infantil y el hospital civil. Que sustituirá a la actual que está en el centro de la ciudad de Morelia, al igual que el hospital infantil. Esperemos que sea pronto. Aurora iba a abrir su negocio en Morelia cuando hombres armados se la llevaron. Con miedo y crisis económica impacta rebrote de COVID en Europa. No esperes más, estos son municipios que visitarán los mastógrafos móviles, ya hemos dado cuenta, lo tendremos también en un momento. Exclusiva hay una entrevista con el presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Báez, reñida la candidatura de Morena para gubernatura, pero la gente habrá de decidir. En cuestión de días abrirán los hospitales infantil y el civil, hasta las salas de espera serán dignas, señala el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Secuestran a una mujer en Morelia, policías, Guardia Nacional y Fiscalía buscan unidad donde se la llevaron. Aquí vamos a ver esta imagen para que usted la pueda ver si ha visto este vehículo. En la foto de la dama secuestrada, a ver si es posible que la pongan, ahí la tenemos. Esta es la camioneta, el vehículo. Si ve este vehículo, repórtelo al 911. Elementos de la policía de Michoacán, policía de Morelia, de la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado realizan un operativo de búsqueda para dar con el paradero de una dama que presuntamente fue privada de la libertad en la colonia Villa Universidad de la capital michoacana. A través de redes sociales se denunció que la mujer fue introducida en una camioneta minivan Toyota con placas P, F, N, 126, 4, E. Fue introducida a una camioneta Toyota, minivan, con las placas P, F, N, 12, 6, 4, E. Bueno, pues ahí tenemos, esperemos que esté pronto a salvo y recuperada. Ella es la mujer secuestrada. La introdujeron a una camioneta minivan. A ver si pueden poner esta imagen inferior donde está la placa, las placas. Minivan Toyota con placas P, F, N, 12, 6, 4, E. Es la alerta que tenemos. Hable a 911. Bien, en más información de la voz de Michoacán. Tenemos, se pronostican lluvias. Pues sí, hoy en la mañana la voz de Michoacán nos informó que se pronosticaban lluvias fuertes en todo el Estado. Producción industrial en México cae un 9% anual en agosto. Pues sí, se vienen problemas económicos para el próximo año y lo que resta del año. Exempleado de empresas de comestibles en Estados Unidos, se introduce navajas en masa para pizzas. Ya está detenido. Otra vez, Fonatur hace cambio de alicitación para el tramo 5 del Tren Maya para la zona Cancún-Tulum. Ahora se lanzaron dos licitaciones con igual número de trayectos. Anteriormente eran tres concursos para cuatro ramales. Militares y policías buscan a una mujer encerrada por su esposo en una cripta. En estos momentos se llevan a cabo operativos en un panteón de pueblo Yaqui, en el municipio de Cajeme, en Sonora. La encerró para poder despojarla de su hija. Durante operativo en bares, 21 mujeres víctimas de trata son rescatadas en el Estado de México. Hijo de octagón, persistirá en la demanda contra Exatlón México por falta de pago. El COVID-19 puede hospedarse en el cepillo dental, advierten especialistas del Politécnico Nacional. Obviamente, nosotros estamos ciertos de que no podemos compartir utensilios de limpieza personal, especialmente en los cepillos de dientes. Corona Capital se propone hasta el 2021 debido a la pandemia del coronavirus. Astrónoma explica cómo y el por qué el sol se inflamará un día y destruirá a la Tierra. René, el ex menudo, explota y dice, muy pronto se sabrá la verdadera historia. Phil Collins quiere a su ex fuera de su mansión. Bueno, información de todo tenemos en la voz de Michoacán, deportiva, por supuesto. Propone jugar el Mundial cada dos años y no cada cuatro. Terrible lesión de Santiago Arias de la América. Dan Prescott salió bien de la cirugía luego de la terrible lesión que se fracturó totalmente el tobillo a este jugador de fútbol americano el día de ayer. Los Lakers aplazaron a Miami y ganan el 17º título de la NBA en básquetbol. Los Cowboys ganan, pero pierden a Prescott con una grave lesión. Estará fuera toda la temporada. Vamos ahora a la voz de Michoacán, a la página de TV Monarca, www.tvmonarca.com, que cada momento se está actualizando para ustedes. Ahí tenemos nuestra página y al momento de abrirla ustedes pueden ver allí en vivo nuestras transmisiones desde cualquier parte del mundo con sólo tener Internet. Ahí tenemos estas imágenes en vivo. Vamos a la parte inferior donde tenemos todas las noticias que están sucediendo en el Estado de Michoacán y principalmente en el Oriente del Estado. Tenemos también la conferencia matutina del presidente López Obrador, la conferencia que da normalmente el gobernador Silvano Aureoles todos los lunes y algunos días entre semana. También se las tenemos en vivo. Recuerde, nuestra página está actualizándose cada momento. Tenemos información también de lo que están haciendo los diputados en el Congreso. Tenemos información de lo que acontece en todos los municipios del Oriente del Estado de Michoacán. En la parte inferior tenemos ahí todas las notas periodísticas. Tenemos más enlaces a Facebook TV Monarca, Facebook TV Tajimaroa con un simple clic. Y en la parte inferior viene más detallada cada nota para que usted la vea en cualquier momento del día. Tenemos espacios de publicidad para que llegue a miles y miles de televidentes de cibernautas ofreciendo a usted sus productos o sus servicios. Y no es caro. Llámenos. Vamos a poner el teléfono de TV Monarca para que usted nos llame y con gusto le hacemos un presupuesto de publicidad. Muy profesional y se sorprenderá lo económico que es hacerse publicidad en televisión y en redes sociales con TV Monarca. Vamos a un corte y regresamos con la información internacional. A la fecha hemos renovado más de 3.000 escuelas y dejamos como nuevas más de 360 aulas que eran de palitos. Quizá no lo sabías. Ahora ya lo sabes. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Quizá no lo sabías, pero antes de la llegada de la pandemia construimos más de 5.000 obras. Se dice fácil, pero esto significa más de tres obras al día. Aunque no lo creas, cada día renovamos dos escuelas. Y para que tengas viajes más rápidos, rehabilitamos más de 1.500 kilómetros de caminos y carreteras. Quizá no lo sabías. Ahora ya lo sabes. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bien, pues ahora vamos con breves internacionales. La Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que no es una opción dejar al nuevo coronavirus circular libremente para que la población adquiera la inmunidad colectiva, como algunos han sugerido. Esto llevaría a elevar en miles o millones de muertes, según la Organización Mundial de la Salud. Bien, vamos a información desde el Vaticano. El Papa recibió al Cardenal Australiano absuelto de delitos de pederastia. El Cardenal Australiano George Pell, absuelto de un caso de pederastia en su país, fue recibido este lunes por el Papa Francisco en audiencia privada. Efectivamente, hace algunos meses, el Papa pidió a este colaborador cercano, el Cardenal George Pell, que manejaba una alta secretaría, me imagino que la de economía, o el equiparable a la de economía en un país, y le pidió que acudiera a Australia, de donde es originario, para que limpiara su nombre. Y tras una investigación exhaustiva en Australia, lo absolvieron de pederastia. Hoy regresa al Vaticano y tiene una audiencia privada con el Papa Francisco. Bueno, hay una nota también relacionada con la salud. Un medicamento antimicrobiano utilizado contra úlceras en el estómago y las infecciones bacterianas, mostró resultados prometedores contra el coronavirus, tras las pruebas realizadas en animales, anunciaron este lunes científicos de Hong Kong. Esto, pues, esperemos que haya un medicamento pronto que pueda atacar al coronavirus, independientemente de las vacunas. Las pruebas internacionales, Liverpool y alrededores, allá en el Reino Unido, con 1.5 millones de habitantes, será la primera zona de Inglaterra en entrar en nivel muy alto de alerta, anunció este lunes el primer ministro británico, Boris Johnson, al presentar un nuevo sistema de restricciones contra el coronavirus. Pues los rebrotes en Europa siguen a la alza y hoy están siendo muy estrictos los gobiernos en mantener restricciones de movilidad ciudadana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si se nos quiere olvidar con esto de la epidemia de COVID-19, es la otra epidemia tan grave que hoy es noticia también internacional en México, sobre México. Según esta nota del diario Grande del Universal y la Voz de Michoacán, ayer domingo el gobierno federal reportó la muerte de 139 personas por COVID-19 en las últimas 24 horas. Otra cifra, igualmente oficial, da cuenta que también en 24 horas murieron en México 114 personas víctimas de homicidios. Según el conteo diario elaborado por el gabinete de seguridad federal, el domingo 11 de octubre, por segunda vez en el año, se registró en el país un día con 114 homicidios dolosos. La anterior fecha fue el 20 de abril. Según estas cifras oficiales, de entre el viernes y el domingo pasados, se registraron en México 273 muertes violentas. Nos hace ver que estas cifras ponen en claro que además de la pandemia del COVID-19, en México la epidemia de violencia viene dejando un número de muertes preocupante. Esto lo venimos diciendo también nosotros desde hace tiempo. La semana pasada nos recuerdan el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que hemos ido dejando atrás de manera progresiva los días más negros de la inseguridad. Sin embargo, para algunos siguen siendo días muy negros y de una epidemia para la cual aún no se vislumbra una vacuna efectiva contra la violencia en México. Fíjense, ¿cómo con estos años de la pandemia ha habido tantas noticias alentadoras, pero a la vez sensacionalistas, que argumentan que tal o cual alimento, tal o cual medicina natural puede aliviar el COVID-19? En esto les pedimos que sean muy cautos y que no crean todo lo que se dice y no se confíen. Además, lo más importante es acudir al médico y que les pueda atender de inmediato ante los primeros síntomas. Esto es un gran avance que podamos tener en contra del COVID si nos atendemos ante los primeros síntomas. Aunque sea un catarro, es mejor ir con el doctor, él nos dirá, nos auscultará, nos preguntará si ve que efectivamente son síntomas de COVID-19, pues ¿quién mejor que el doctor? Y si se atiende rápido y de inmediato, usted puede estar seguro de que va a estar bien. Por supuesto, todo depende de un buen diagnóstico y de que usted a tiempo se atienda. Y decimos esto por lo que aquí viene en esta nota del Universal y la voz de Michoacán, que dice que ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, un grupo de investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados en México, el CIMBESTAF, que es un centro muy serio científico de investigación, apostó por el uso de alcamidas y piperamidas, compuestos derivados de la pimienta negra, ya que cuenta con características antiinflamatorias, anestésicas y antivirales que podrían combatir la enfermedad. En este contexto, la comunidad científica, en colaboración con farmacéuticas internacionales, luchan por encontrar tratamientos efectivos para inhibir los efectos del virus, al grado que hasta el momento ya son por lo menos 190 los ensayos clínicos que buscan diseñar una vacuna contra la transmisión del coronavirus. Aunado a esto, los especialistas consideraron como una alternativa a investigar los beneficios de productos naturales. En este modo, los especialistas del CIMBESTAF, Irapuato, propusieron emplear compuestos nitrogenados obtenidos de pimienta negra, conocidos con el nombre de alcamidas y pipermidas, gracias a sus características bioactivas. Sus características fueron reconocidas vía silico, lo que quiere decir que utilizaron modelaciones computacionales para identificar el candidato más específico para combatir al virus a través de una herramienta informática, docking molecular, que ayudó a determinar la estabilidad de estos compuestos con proteínas vitales durante el ciclo de la infección del patógeno. El microbiólogo Juan Vázquez Martínez y titular de la investigación explicó, junto con la colaboración de los investigadores Mercedes G. López, Jorge Molina Torres, Donatiu Campos García y Juan Manuel Gutiérrez Villa Gómez, que fue posible identificar la piperciclobutamida B, que es una piperamida. Bueno, uno no es experto en nombres científicos, con la que está provisto este tipo de grano, la cual tiene la propiedad de reprimir las proteasas principales del ser SARS-CoV-2, que es otro nombre científico de la COVID-19, lo que podría inactivar la replicación del virus en el organismo. Este coronavirus pertenece a un grupo llamado virus ARN, de sentido positivo de cadena simple, y su genoma es una cadena sencilla, con las características de que la célula del organismo lo reconoce como si fuera un ARN mensajero. Ese es el peligro del virus, ya que no necesita prácticamente nada más que entrar a la célula para empezar a transcribir, expuso Vázquez Martínez. Nosotros vimos que el mayor efecto de la piperamida es bloquear aquellas proteasas encargadas de madurar las proteínas relacionadas con la propagación del virus, y de esta manera se estaría evitando la infección. Además de este hallazgo, los expertos se encargaron de realizar simulaciones bioinformáticas para conocer el potencial farmacológico de la piperamida, pues resultaba necesario conocer sus niveles de absorción, distribución, metabolismo y excreción para definir que en caso de ser empleado como antiviral, la administración recomendada sería por vía oral, sería excelente, ¿no? Luego de obtener estos resultados, los investigadores están en búsqueda de realizar estudios en vitro para lo que necesitarán adquirir la proteasa del nuevo coronavirus. Bueno, esto aparentemente sencillo, pues necesita de estudios y también de inversiones fuertes. Ojalá que el gobierno de México tenga esa posibilidad de invertir con los científicos mexicanos para buscar no solo una vacuna, sino también un medicamento contra este virus, el COVID-19. Bien, pues se empieza a hervir más las ollas de los partidos de cara a las elecciones internas para candidatos o para dirigentes de partido. En el caso de Morena, ustedes saben que Muñoz Ledo y Delgado pues se están dando con todo. Se hizo una encuesta para elegirlo. Bueno, imagínese usted, ya desde ahí estamos mal, encuestas donde con muy ligera ventaja ganó Muñoz Ledo, pero que siendo una encuesta, pues hay un margen de error en las encuestas, que es el 0.5% en este caso, se estima, y que el número de preferencias de Muñoz Ledo y Delgado pues es todavía menor al 0.5%, por lo tanto, se califica como empate técnico. Bien, pues Muñoz Ledo amenazó con hoy tomar posesión porque él dice que ganó la encuesta y pues desconoce que no es lo mismo que una elección porque manifestó este pasado fin de semana que él había ganado esa elección. No es una elección, es una encuesta, aunque en muchos aspectos tiene razón Muñoz Ledo. Y hoy precisamente anunciaba que a las 12 del día él tomaría protesta como nuevo presidente de Morena. Pero aquí el día de hoy hay esta nota por Porfirio Muñoz Ledo canceló la toma de protesta que haría este lunes como nuevo dirigente nacional de Morena porque un grupo de mujeres se manifestó afuera de la sede de ese partido político y denunciaron presuntos acosos. Las mujeres llegaron a la sede de Morena ubicada en la colonia Roma pasada las 9 de la mañana y comenzaron a tapizar con cartulinas y con leyendas de protesta. No, sí, para eso, son buenos, ¿no? Dicen, bueno, pues ahora hay que ponerle trabas para que no se presente Muñoz Ledo los enemigos ahí mismo de Morena. A través de redes sociales Muñoz Ledo pidió a la militancia de Morena que se pronuncie en favor de la legalidad y la concordia por todos los medios a su alcance. Hoy a las 12 iba a rendir protesta, dijo, como presidente legítimo del partido y sucede que fue tomada la sede del mismo en un asalto violento provocado por el candidato al que derroté. Demando el cese de hostilidades y la inversión multimillonaria en la vida del partido. Escribió en estas redes sociales en referencia a Mario Delgado, su opositor. En apoyo a Porfirio Muñoz Ledo, llegó una batucada a la vez que simpatizantes del legislador se enfrentaron con las feministas. La diputada federal, Lorena Villavicencio, discutió con las mujeres que acusan a Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo alista un mensaje para fijar su posición, al igual que Mario Delgado hará en la sede del Instituto Nacional Electoral. Y así lo hizo Mario Delgado esta mañana. También Porfirio Muñoz Ledo planeaba tomar protesta como dirigente nacional de Morena este lunes al mediodía tras asegurar que él ganó las encuestas. Esta tarde, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena sesionará para tomar decisiones sobre lo que ocurre al interior del partido. Pues esto apenas es el principio. Una vez resuelto esto de la dirigencia de Morena, pues se van a enfrentar a una lucha interna tremenda. tremenda, así es que el presidente de Morena, interino, Alfonso Ramírez Cuellar, en conferencia de prensa anunció que se sentará a dialogar con quienes aspiran a llegar a la presidencia nacional del partido para evitar un mayor conflicto en el instituto político. Si López Obrador quiere partido que me apoye, dice Porfirio Muñoz Ledo. Si el presidente quiere partido que me deje actuar, que me apoye. Hay poco partido porque hay mucho movimiento, expresó Muñoz Ledo luego de cancelar su toma de protesta para presidente de Morena. Así las cosas. Bueno, vamos a otra nota. En otra nota de Corte Nacional, el presidente López Obrador declaró que al señalar que fue coincidencia que la estatua de Cristóbal Colón fuera retirada de Paseo de la Reforma dos días antes de la conmemoración del 12 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a personas que salgan este lunes a manifestarse, que lo hagan de manera pacífica y no se desquiten con las estatuas. En conferencia de prensa, López Obrador pidió que su propuesta de que el rey de España y el Papa Francisco ofrezcan disculpas por los abusos cometidos en la conquista se vuelva a analizar por qué se malinterpretó. Dice el presidente, yo tengo información de que la bajaron para restaurarla en relación con la estatua de Cristóbal Colón y si coincidió con esta fecha, con el día de hoy, no debe de prestarse a malos entendidos, aunque también si se trata de una fecha muy polémica de confrontación de ideas y de confrontación política, lo mejor es resolver estas diferencias de forma pacífica, no desquitarse con las estatuas y con las esculturas. Que cada quien busque de información, hay buenos libros para saber lo que sucedió, para saber por qué esta conmemoración y por qué se recuerda esta fecha, porque es un proceso que está en debate sobre si fue Cristóbal Colón o no, cuantas incursiones hubiera antes a la fecha misma, hay mucha investigación, señaló. En Palacio Nacional, el mandatario señaló que hay personas que piensan que la conquista ocurrió hace mucho y que ya se olvidó, pero no, no, es mejor que todos con humildad ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios y se procure iniciar una etapa nueva en nuestras relaciones. Se malinterpretó cuando le plantee que se ofrezcan disculpas, ojalá se vuelva a analizar para que el año próximo se lleven a cabo estas ceremonias para ofrecer disculpas a los pueblos originarios y hacer el compromiso de la no repetición que nunca jamás se vuelvan a cometer atrocidades para el saqueo, no al colonialismo, no al sometimiento, no a la negación de otras culturas con propósitos de dominio. Pues eso ya depende de nosotros como mexicanos, tenemos que estar bien educados, bien preparados, de otra manera, pues hasta la fecha sigue habiendo colonización y saqueo de nuestro país por nuestra ignorancia que promueven los gobiernos por su corrupción que nos han dado en los últimos décadas. Lo que se hizo fue negar las culturas y las civilizaciones que existían en América, catalogando todo como barbarie, como salvajismo, entonces que la conquista nos había civilizado porque esa es una justificación ideológica para encubrir la imposición y el saqueo sobre todo, expresó, bueno, en ese aspecto tiene razón, pero hoy ¿qué estamos haciendo señor presidente para no volver a ser conquistados? Estamos mal educando a nuestros niños y jóvenes y lo más perverso es que esto se promueve desde los gobiernos, entre más ignorante esté el pueblo, mejor para los gobernantes corruptos. El presidente López Obrador recomendó leer el libro La invención de América del mundo o Gorman, pues aseguró que es un libro muy riguroso en su investigación sobre la llegada de los europeos a América. Yo le recomiendo un libro de Edmundo O'Gorman que se llama La invención de América y creo que ese libro es el libro más completo sobre este encuentro entre Europa y América. Se lo recomiendo, es muy buen libro, es editado por el Fondo de Cultura Económica Aconsejó. La invención de América La invención de América La invención de América ¿Qué tal? Para mí es un placer comenzar otra semana de información acompañada de ustedes. Les saluda Karen Gómez Aritzmendi y nos vamos con información estatal. Se castigará hasta con 12 años a quien aguste de los menores y este castigo será imprescriptible. Así lo señaló la diputada Adriana Hernández después de que se aprobara su iniciativa sobre la cual se reformará el artículo 110 y las fracciones 1 y 3 del artículo 165 así como también se va a adicionar una fracción cuarta al artículo 165 y 167 en todos los códigos penales para el Estado de Michoacán. Con esto las sanciones en los casos de pederastía serán imprescriptibles con el objetivo de proteger el interés de la niñez y su normal desarrollo psicosexual. A través de esta imprescriptibilidad de las sanciones que no de la acción penal será posible que los condenados por delitos de abuso sexual cometidos en perjuicio de menores edad hasta los 18 años cumplen con las penas privativas de libertad que les fueron impuestas a pesar del transcurso del tiempo y de haber sustraído de la justicia detalló la diputada. Explicó que se agravan las penas hasta 12 años de prisión el código estipulaba 5 años ahora serán 12 para los abusadores que valiéndose de la vulnerabilidad de la víctima por depender de una relación familiar amistad dependencia o autoridad atenten sexualmente. Cabe mencionar que antes solo procedía el delito si existía violencia física o psicológica. se hicieron reformas para que en caso del uso de la violencia física o psicológica la pena se aumente en una mitad. Finalmente la congresista resaltó que este tipo de iniciativas brinden un apoyo y una voz a los pequeños en ocasiones no pueden defenderse los cuales inclusive llegan a ser integrantes o amigos más cercanos a la familia. Y en y pasando a otras noticias los diputados en el Congreso tienen la oportunidad de hacer historia ya que en caso de que se apruebe la nueva ley orgánica sería un paso muy importante para reducir las brechas de desigualdad entre las cabeceras municipales y tenencias. El legislador de Morena Alfredo Ramírez Bedoya se reunió con jefes de tenencia en Santiago Undameo Teremendo Atecuaro Cuto de la Esperanza San Nicolás Obispo Morelos y Jesús del Monte con quienes dio seguimiento a los planteamientos que fueron hechos por autoridades auxiliares en los foros que se realizaron por Ramírez Bedoya para enriquecer su reforma a la ley orgánica municipal. Bedoya explicó que la Comisión de Fortalecimiento Municipal ya presentó al Pleno un dictamen de una nueva ley orgánica el cual integra plenamente de su reforma los diputados Hugo Anaya Sergio Gáez y Humberto González han tenido la sensibilidad para escuchar las necesidades de los jefes de tenencia y han incluido nuestras propuestas con las que se pretende darle respuesta. Las propuestas que fueron hechas por Ramírez Bedoya y que formarían parte de la nueva ley orgánica son presupuesto participativo, instalación de juzgados comunales a solicitudes de comunidades indígenas. El jefe de tenencia tendría la facultad para conciliar en conflictos menores y las sesiones de cabildo que son dedicadas exclusivamente a temas de interés de las tenencias entre otros planteamientos. Alfredo Ramírez recalcó que el acceso al presupuesto ayudaría a tener un desarrollo más equilibrado entre los municipios y abatir el rezagazo en las tenencias al sí mismo se alienta un mayor cumplimiento de los ciudadanos respecto de sus obligaciones fiscales municipales. Bien, y gracias al diputado Tony Martínez los servicios urgentes y extraurgentes ya no tendrán que esperar ya que ahora es una realidad gracias a que se aprobara su reforma que presentó en mayo pasado. Apuntó que ahora los servicios urgentes y extraurgentes aplicarán para los trámites en el registro público de la propiedad y del comercio en los derechos por servicio del registro civil en los derechos por servicios de la dirección del notariado y archivo general de notarías en los derechos por servicios de catastro y en los derechos por servicios oficiales diversos a cargo de la subsecretaría de enlace legislativo de la secretaría del gobierno. como legislador señaló que es importante atender los planteamientos que les hace la ciudadanía en ese caso eran diversas las peticiones para intervenir en ese asunto debido a la tardanza que se registraba en los diversos trámites que se realizan en las unidades administrativas. Refirió que estos señalamientos se hizo necesario adicionar un apartado en la prestación de servicios de derecho público que especificará los tipos y los montos de las cuotas por el tipo de servicio llámese ordinario urgente o extra urgente. Con esta reforma se va a permitir que los servicios urgentes sean entregados al día siguiente los extra urgentes el mismo día lo que estará supeditado a la naturaleza del trámite. Tony Martínez señaló que la reforma aprobada prevé además que los servicios ordinarios que comúnmente son entregados el día de su solicitud o durante los siguientes tres días a solicitud no serán sujetos al carácter de urgente ni extra urgente. Bien, y el Instituto de la Juventud capacitó a jóvenes a través de pláticas, conferencias y talleres esto con la finalidad de que se frene la discriminación en los pueblos indígenas. El IJUMICH a través del programa Fábricas de Economía Solidaria del Instituto Mexicano de la Juventud brindó una capacitación vía web a 15 jóvenes michoacanos en materia de derechos humanos, género e interculturalidad con el objetivo de generar espacios de discusión de las diferentes problemáticas que afectan los derechos de las personas indígenas. El programa Modelo de Clubes por la Paz y Fábrica de Economía Solidaria adscrito a la Cuarta Visitadura General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos busca consolidar la cultura de respetar las diversas formas de identidad de las comunidades indígenas en nuestro país a través de la realización de cursos, conferencias, pláticas y talleres en los que se generen espacios de diálogo para la promoción de la no discriminación. Al entregar los reconocimientos a los participantes Gerardo Oyoki Estrada quien es director de El Injumich resaltó el compromiso de los inscritos por dialogar y proponer acciones y programas que promuevan la difusión de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en Michoacán pues son sectores que se han visto afectados por la falta de reconocimiento a la cultura indígena. Espero que tengan una excelente noche y yo los dejo con más información. Para superar este reto se necesita que cada uno haga lo que le toca como mi abuela que tiene tres meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír o el de mi madre que no se cansa de mantener la casa limpia o el esfuerzo de mi padre que no ha dejado de trabajar un solo día aún con los riesgos nadie se debe relajar porque si uno falla perdemos todos la nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos gobierno de Michoacán Michoacán se escucha estamos escuchando con fuerza que después de casi 30 años logramos un nuevo acuerdo educativo histórico palabra de mujer alcanzó los 150 mil créditos entregados a emprendedoras aumentamos en un 60% el salario de nuestro personal médico y muy pronto la primera ciudad salud de Michoacán será una realidad escucharnos hace la fuerza gobierno de Michoacán Michoacán se escucha por segundo mes consecutivo vamos a notas estatales Michoacán reportó crecimiento en generación de empleo con 2 mil 549 plazas formales registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán en el contexto de la contingencia sanitaria por el COVID-19 en ambos meses suman 6 mil 75 empleos al corte del 30 de septiembre del 2020 por entidades federativas Tabasco Baja California y Michoacán son las tres entidades que presentan variación anual positiva según reportó el Seguro Social cabe señalar que en febrero de 2020 en la entidad se alcanzaron se alcanzó el récord histórico llegando a 468 mil 15 empleos formales en lo que va de esta administración hasta dicho mes se habían creado 87 mil 520 empleos Michoacán es uno de los estados con menor pérdida de empleos con una variación anual de 0.4% presenta una de las tasas de desocupación más bajas de México al ser la octava mejor posicionada a nivel nacional en otra nota en reunión con la alianza federalista el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo se sumó a los acuerdos para implementar acciones legales que defiendan a estados municipios y beneficiarios ante la propuesta federal de desaparecer los 109 fideicomisos que actualmente operan en el país los fideicomisos al crearse por mandato constitucional y por ley tienen un propósito muy claro y esta ruta que han seguido hasta ahora para desaparecerlos tiene una serie de inconsistencias y omisiones aseguró Aureoles Conejo explicó que una vez constituido el fideicomiso tienen tres componentes fundamentales como son el fideicomitente el fiduciario y los beneficiarios de los cuales no se puede pasar por encima de estos pilares centrales por ello el mandatario michoacano lanzó un llamado a las instituciones bancarias para no ceder a las presiones del gobierno central ya que albergan recursos que deben de ser entregados a los beneficiarios de cada fideicomiso en eso tiene razón hacemos un llamado a las instituciones financieras a las instituciones bancarias para que no se presten a este juego del gobierno porque con este esquema tramposo se dan facultades al gobierno para que Hacienda recoja el dinero ese dinero no lo pueden entregar los bancos porque se van a meter en un problema muy serio de carácter legal y nosotros vamos a actuar en consecuencia si permiten que en esta lógica centralista abusiva discrecional del gobierno central ese recurso de casi 70 mil millones de pesos vayan a parar ahora a los fondos de Hacienda para destinarlos a lo que quieran aseveró en lo que refiere a Michoacán informó que en una primera revisión al cancelar los fondos que están en los fideicomisos la afectación sería de 1.285 millones de pesos solo al estado de Michoacán también estuvieron presentes los gobernadores Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes Francisco Javier Cabeza de Vaca de Tamaulipas Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León Miguel Ángel Riquerme Solís de Coahuila Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco José Antonio Peralta de Colima Diego Sinue Vallejo de Guanajuato y Javier Corral Jurado de Chihuahua como segundo acuerdo la alianza federalista de gobernadores determinó emprender un movimiento para sensibilidad sensibilizar a la población los poderes de gobierno sociedad civil y sectores productivos sobre las severas afectaciones que generará la posible desaparición de los 109 fideicomisos bueno pues no sabemos cómo esté toda esta cuestión legal hoy ya lo señala allí el gobernador de Michoacán que efectivamente esos fideicomisos pues deben de cumplir para lo que fueron instituidos y no sabemos si con el acuerdo de la Cámara de Diputados de desaparecerlos puedan pasar sobre estos mandatos constitucionales sobre los fideicomisos no te la pases intentando matar a los mosquitos mejor toma precauciones y cuídate del dengue lava y tapa tinacos voltea botes que puedan acumular agua no olvides limpiar los tiliches de tu hogar mientras estás en casa recuerda lava tapa voltea y tira para acabar con los criaderos y evitar la propagación del mosquito gobierno de Michoacán Michoacán se escucha el COVID-19 ha matado a miles de personas en México pero algunos siguen sin creer que es un virus mortal otros ni siquiera creen que sea real cada vez que sales a la calle y no te cuidas expones a los demás cada vez que no usas cubrebocas estás en riesgo y si sufres de obesidad o hipertensión o eres un adulto mayor puedes estar más cerca de la muerte que no te maten las ganas de salir quédate en casa gobierno de Michoacán Michoacán se escucha bien vamos a notas del oriente del estado en Citácuaro la heroica Citácuaro un saludo a todo nuestro público televidente de aquella gran ciudad termina tu secundaria tienes 15 años o más el sistema el sistema municipal a través del instituto de la juventud convocan a que termines tu secundaria en tres módulos clases los fines de semana sólo 13 horas métodos por evaluaciones y certificación garantizada cuáles son los requisitos para que usted ingrese a esto vamos a ver los requisitos ahí están certificado de primaria acta de nacimiento la CUR el INE si usted lo tiene si es este ya mayor de 18 años fotografía tamaño infantil y solicitud de ingreso que ahí mismo puede llenar tenemos que usted puede tener informes vamos a ponerlos aquí los tenemos si quieren tomar la imagen de acá en el instituto de la juventud citacuarense Sierra Chincua número 35 Colonia Lomas de Oriente Citacuaro, Michoacán allí están los informes en la parte inferior Instituto de la Juventud Citacuarense Sierra Chincua número 35 Colonia Lomas de Oriente Citacuaro, Michoacán el teléfono es 715-132-8178 tómenle fotografía para que usted acuda se inscriba y termine su secundaria de 15 a 150 años de edad de 15 años en adelante así es que aproveche esta oportunidad que ofrece el Ayuntamiento de Citacuaro bien pues tenemos una nota que viene de Marabatío cumple Marabatío 100% con obligaciones en transparencia del segundo trimestre del año cumplir con la transparencia es un acto de responsabilidad y congruencia hacia la ciudadanía el municipio de Marabatío que preside Jaime Hinojosa Campa recibió calificación del 100 en el cumplimiento del dictamen de verificación del segundo trimestre del año en curso en la Plataforma Nacional de Transparencia de lo que se desprende el cumplimiento total respecto a la publicación de las obligaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia las verificaciones permitieron la revisión y comprobación del debido cumplimiento de las obligaciones de transparencia del municipio que tienen que ver con la publicación homologación y estandarización de la información que se debe difundir tanto en los portales de internet como en la Plataforma de Transparencia con respecto a todos los enunciados que ahí marcan acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de Michoacán de Ocampo que representan gastos de representación nómina inventarios convenios contratos entre otras bien pues ahora vamos a escuchar un mensaje del presidente municipal de Morelia un saludo a todos nuestros paisanos que nos siguen allá en la ciudad de Morelia tratamos también de darles información de lo que acontece en la gran capital del Estado escuchemos el mensaje del presidente municipal Raúl Morón Orozco Amigas amigos les saludo con mucho aprecio informarles que esta semana fue muy productiva pudimos arrancar la construcción del Refugio para la Mujer que es una obra excepcional hicimos también un arranque de cuartos adicionales en San Carlos Coapa que 150 mil van a ser beneficiadas con este programa hicimos también la inauguración del camino de la Maisa 5 kilómetros que van a resolver muchas cosas a 14 comunidades el pozo de agua de Villas del Pedregal que también va a ayudar en mucho para poder resolver en definitiva el abasto de agua a esa zona tan importante de Morelia los techumbres firmes también que estuvimos aquí en Rincón del Punguato donde también arrancamos 150 techos firmes y finalmente tuvimos un evento muy importante de justicia cívica donde estuvieron representantes de varios estados de la república mucha gente aquí las alcaldes y alcaldesas del estado de Michoacán también presentes y finalmente estuvimos en la Ciudad de México una gestión muy importante que tiene que ver con la salida del patio de maniobras de Morelia a otro lugar aquí en el municipio de Álvaro Obregón platicando con el secretario de la SCT y con el presidente de Kansas City que finalmente parece que estamos encontrando la ruta vamos a elaborar el proyecto en estos días hacer otros recorridos con la SCT con Kansas City con el gobierno del estado con la oficina del antropólogo Lázaro Cárdenas Batel y nosotros mismos para ubicar el lugar específico para ver si es posible que iniciemos ya con este deseo de las morelianas y los morelianos de sacar el tren de aquí de la ciudad de Morelia el patio de maniobras entonces una semana muy productiva reciban un saludo afectuoso de su servidor Raúl Morón encendió el día de hoy el presidente municipal Rodolfo Quintana Trujillo dio el arranque de obra de la escuela primaria general Lázaro Cárdenas perteneciente a la localidad de Soto allí acompañado del cuerpo de regidores así como de personal de obras públicas del director del plantel y madres de familia en el evento el Edil Senkiense agradeció la participación del comité de padres de familia y del director de la escuela quienes trabajaron para que se realizara esta obra también agradeció a los regidores por aprobar las obras en beneficio de los habitantes de Senkio mencionó que uno de los compromisos es con la educación y que seguirá apoyando a las escuelas en todo el municipio el Tuxpan el presidente municipal Jesús Mora dialogó con ciudadanos para encontrar salidas conjuntas a las principales problemáticas de la ciudadanía hoy acordamos una ruta de trabajo con los habitantes de la tenencia de la soledad a fin de garantizar a la brevedad el abasto de agua potable que es una solicitud que muy sentida de parte de esta comunidad que es la tenencia de la soledad hay el presidente que se estará analizando la forma más efectiva y rápida para atender esta problemática bien pues el día de ayer TV Monarca llevó en vivo y en directo la inauguración de esta magna obra una de las más importantes de este año del ayuntamiento que preside el licenciado José Luis Tellez Marín el presidente en compañía de su esposa la licenciada Graciela Guzmán Bucio así como de regidores funcionarios públicos municipales llevó a cabo la inauguración de la pavimentación hidráulica de la prolongación de la calle Vicente Guerrero esta importante obra viene a beneficiar a todos los ciudadanos al proveer un nuevo acceso a la carretera federal que se dirige a la ciudad de Morelia esta importante inversión y generación de empleos fue casi de 19 millones con una pavimentación hidráulica de más de un kilómetro y medio que tiene diferentes años esta calle que va a aliviar en mucho el tráfico de la zona poniente norte de Ciudad Hidalgo esta calle que inicia aquí en Guadalupe Victoria la plazuela la cancha Zaragoza llega hasta precisamente allí en el entronque del libramiento norte con la carretera que nos lleva al centro de Ciudad Hidalgo allí en el pavo una obra importantísima para esta ciudad por nuestra parte es todo en este inicio de semana les deseamos que la pasen bien que estén bien protéjase cuide su salud y cuide la salud de su familia allá en los controles técnicos está Juliana está Adrián y está Clara que pasen buena noche chau chau